Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Jerónimo Martínez Carrillo, soy contador público certificado, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos. Soy catedrático de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas de la Universidad del Noreste. Las deducciones personales que están contempladas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta las establece a través de ocho fracciones. Dentro de las más relevantes que señala este artículo de la ley, encontramos los gastos médicos, dentales, hospitalarios, los gastos del psicólogo, los gastos del nutriólogo, los gastos relacionados con los lentes ópticos, algunos gastos de medicina, siempre y cuando estén incluidos dentro del gasto hospitalario. Asimismo, tenemos la deducción de los gastos por funerales, la deducción de los intereses por créditos hipotecarios, donativos, aquellas aportaciones voluntarias y complementarias que hagamos a la subcuenta de retiro, y también tenemos la deducción de la prima de seguro de gastos médicos mayores. Los últimos dos, quizás no muy útiles, son los de transporte escolar, cuando éste sea obligatorio, y también tenemos el impuesto local por sueldos y salarios, siempre y cuando en el estado no exceda del 5%. Primero debemos obtener una factura electrónica por dicho gasto. El beneficiario puede ser el propio contribuyente o sus ascendientes y descendientes en línea recta, esto serían sus hijos, sus nietos, sus padres, sus abuelos, o la concubina o concubino o el cónyuge. Para que la declaración anual tome en cuenta este gasto, es que debe realizarse a través de cualquier medio bancarizado. ¿Esto qué quiere decir? Con transferencia, con cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de servicios. Tiene que realizarse con esta forma de pago porque no permite su deducción cuando lo hacemos en efectivo. Asimismo, dentro de las características que debe de reunir la factura electrónica es señalar precisamente la forma y el método de pago, así como la clave del uso del CFDI, que debe estar relacionada con la clave de la deducción personal por gastos médicos. Tiene una limitante que está asociada a un monto. Este monto son 750 mil UDIs, que en el 2023 andaban cerca de los 5.9 millones de pesos. Si alguien compra su casa habitación y no excede de este monto, pues el interés será perfectamente deducible en la declaración anual. Sin embargo, cuando el contribuyente adquiere su casa habitación con un crédito hipotecario que excede esta cantidad de 750 mil UDIs, ya la deducción de esos intereses va a ser proporcional únicamente al monto que no exceda de 750 mil. El crédito es importante aclarar que lo debemos de tener contratado con el sistema financiero bajo el producto de un crédito hipotecario o cualquier organismo federal, como lo puede ser el Infonavit o como lo puede ser el Foviste, que sabemos que son instituciones precisamente dedicadas al otorgamiento de créditos hipotecarios y que nos va a permitir generar esta deducción en la declaración anual. El tope prácticamente es este monto de 750 mil UDIs. Y lo importante es también recabar la constancia que emita la institución bancaria o la institución federal u organismo para poder tomar de esa constancia, poder tomar el monto de los intereses que sean perfectamente deducibles. Debo de obtener el CFDI para poder llevar a cabo la deducción, señalar la forma en que se hizo el pago, el método también. Y asimismo, todas estas deducciones personales dentro de la factura electrónica deben contener la clave que esté relacionada con la deducción personal. Esto es muy importante porque la herramienta donde presentamos la declaración anual de las personas físicas dentro del portal del SAT prácticamente jala todos estos documentos ya en la declaración y nosotros tenemos que validar si efectivamente llevamos a cabo dicha erogación. Entonces es muy importante en la mayoría de, si no es en que en todas las deducciones obtengamos la factura electrónica. Ahora bien, es muy común cada vez más que estamos pagando planes a futuro de gastos funerales. Es decir, uno va anticipando ese evento y lo va pagando en cantidades que haya convenido con quien le ofrezca el plan de gastos funerarios. Sin embargo, el pago que hagamos durante el año que corresponda a la declaración no es deducible el gasto porque no se ha prestado el servicio funerario. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en 2023 pagué por primera vez un plan a futuro de un gasto funerario y no lo ocupe, en 2023 no es deducible. Sería deducible hasta que se utiliza el servicio. Ya puede ser 3, 4, 5 años, pero hasta ese entonces es cuando sea deducible. Esto es importante comentarlo porque, como lo señalé al inicio de esta pregunta, prácticamente cada vez es más común que uno vaya anticipando este tipo de planes para que cuando llegue el evento ya no sea un gasto pesado para el contribuyente. Los medicamentos son deducibles siempre y cuando formen parte de un gasto hospitalario. Si alguien se somete a una cirugía en un hospital privado, paga el gasto hospitalario y dentro de esa cirugía se suministró algún medicamento, ese medicamento formando parte de ese gasto sí es perfectamente deducible. Entonces, creo que esta es una pregunta muy recurrente que los contribuyentes asalariados año con año se hacen y siempre nos preguntan en esta cuestión por qué andan facturando precisamente todo el medicamento que compran en la farmacia y no es así. Tiene que formar parte del gasto hospitalario y obtener la factura electrónica que va relacionada con esta deducción de gastos médicos, dentales y hospitalarios. Clave, forma de pago, cheque, tarjeta, crédito, transferencia. Señalar la clave del gasto de la deducción personal y desde luego obtener la factura electrónica que reúna todos los requisitos. La mayoría de las deducciones se tienen que someter a un tope adicional. Ya están restringidas algunas de ellas en lo individual, pero al final cuando las juntamos todas las deducciones personales, solamente vamos a poder deducir la cantidad que resulte menor del 15% de nuestros ingresos contra 5 UMAS elevadas al año, que son aproximadamente 189,222. La cantidad menor es el monto hasta donde yo voy a poder deducir en mi declaración anual. Entonces, después de hacer un análisis de cada una de las deducciones en lo individual, voy a tener que sumar lo que sí alcanzo a rescatar como deducible, pero esa cantidad todavía la tengo que enfrentar prácticamente con el monto menor del 15% de mis ingresos o 5 UMAS elevadas al año. Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo 300 mil pesos de deducciones personales, lo más que voy a poder deducir no van a ser los 300 mil pesos desafortunadamente, sería 189,222 pesos porque sería el monto menor del 15% de mis ingresos o 5 UMAS elevadas al año.